¡Suscríbete! Una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Mucha fiesta va a hacer, con alegría y placer, muchas fiestas va a hacer, con alegría y placer. Una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, ocho candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Los pastéricos voy a comer, con alegría y calcilla miel. Los pastéricos voy a comer, con alegría y calcilla miel. Una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, siete candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí.